Hola a todos, muy buenas tardes. Vamos con las correcciones del primer parcial del tercer cuatrimestre de turno mañana B. Antes que nada quiero hacer una aclaración muy importante. Vi que en varios casos, cosas positivas y negativas. Positivas vi que muchos me entregaron como la consigna lo indicaba, muy prolijos, bien nomencladas las cosas, muy profesional todo. Y vi que otros ni siquiera leyeron la consigna porque básicamente me enviaron los archivos de Maya. Cuando primero que la consigna pedía playblast y segundo venimos trabajando clase a clase con las entregas de los playblast. Así que esta va a ser la única vez donde lo voy a corregir igual y voy a poner nota. Desde ya que la nota no va a partir de 10, va a partir de 7 porque para mí las pautas de entrega son muy importantes. Al igual que en el medio laboral. Así que repito, podría no corregir y decir listo ya está, no me entregaron, no corrijo. No, no, no. Lo voy a corregir, les voy a poner una nota, pero sepan que ya van con una gran desventaja del principio que es varios puntos en contra por haber entregado solamente los archivos de Maya. Que lo recalqué muchas veces y repasamos muchas veces como sacar un playblast. Bueno, dicho ese breve resumen, vamos a arrancar. Sí, no son muchos, así que esto va a ir bastante rápido. Muchos de los videos que ya estuvieron entregando ya los estuve viendo de antes. De hecho, uno de ellos es la entrega que debería estar corregida. Algunos no tenían que corregir nada, así que la volvían a entregar y listo. Vamos a arrancar. Vamos con Rodríguez primero. Bien, vamos con el primer TV. Bien, lo veo bien en general. Lo único que me llama la atención... No, está perfecto. Lo estaba mirando, me parecía que estaba un poco lento, pero no. Es exactamente lo que estuvimos viendo nosotros. Está muy bien, ¿sí? Está muy bien. Vamos con el que sigue. Ok, en términos generales debo decir que este es uno de los trabajos más... O al menos para mí, de los más complicados, ¿sí? De los más complejos porque ya interactuaban dos pelotas en varios ejes. Era un nivel bastante alto. Y creo que en general está bien resuelto. Tiene algunas cuestiones, por ejemplo, con esta sobre todo, ¿sí? Lo que siento principalmente es que cuando la pelota pica en el piso, ¿sí? En cualquiera de los piques, la pelota naranja, y sale hacia arriba, está saliendo muy rápida. Yo le daría dos o tres frames más a esta primer parte, ¿sí? Repito, a esta primer parte cuando sale. Porque es como que pica y salta muy rápido hacia arriba. Nada, le daría unos fotogramas más, pero es algo más... Es una corrección más al detalle. Yo, el orden en el que evalúo un trabajo es el siguiente. Primero y principal lo miro y veo que esté prolijo. Si está prolijo, paso ya a la siguiente etapa, que es empezar a corregir cuestiones técnicas y artísticas, que ya es lo que... La idea es poder pulir eso con las correcciones. Pero lo principal, que es que esté prolijo, que más o menos cada pelota tenga un peso distinto, pero se maneja bastante bien. Tiene una parte acá que no me gusta mucho, que es cuando pica al final demasiado rápido, sobre todo ahí, ¿sí? Hace un pique muy rápido la naranja. Y cuando se frena, quizás le falta de rodar un poquito más, porque es como que se frena de golpe. Y la azul, o violeta... Me gusta mucho el choque entre las dos, ¿sí? Te quedó muy bien. La azul tiene como una pequeña frenada cuando... ¡Pum! Cae ahí. Y después sigue girando. A lo que voy es... Si vos la haces que frene tanto cuando cae acá, no debería llegar hasta acá la punta. Pero ya te digo, son sutileza. ¿Sí? Después cuando chocan... Lo que me compra a mí este TP, que está buenísimo, es cómo las necesito chocar las dos. Quedó muy bien eso. Así que, bien, también está muy muy bueno. Vamos a verlo en vista perfectiva. Bien, muy bien. Vamos ahora con la caminata que ya la había visto. Seguramente habrá alguna corrección. Y calculo que está hecha porque la estoy viendo muy bien. Muy bien, perfecta la caminata. Y esto que ya lo había visto. Tenés el X-Ray activado acá, ojo, en esta vista. Te quedó, ves, como transparente. Ojo con eso. Te quedó impecable. La verdad que la nota igual no la digo en los videos, pero ya te imaginarás cuál es porque quedó muy muy bien todo. ¿Sí? La verdad que no solamente la calidad de los trabajos, sino también la calidad y la responsabilidad clase a clase. Eso lo valoro un montón. El estar ahí, preguntar, anotar, no faltar. Esas son cosas que para mí suman un montón. Y muchas veces vale más que cualquier tipo de calidad de trabajo. Sino también la calidad de la actitud final en clase que es excelente. Así que su nota será excelente también. Muy bien, felicitaciones y bueno, siga así con las próximas entregas. Vamos ahora con... No, con Delepien la voy a dejar para el final porque tengo que abrir el Maya. Y me parece que Vázquez también porque solamente las caminatas me entrego en archivo de video. Así que voy a seguir con Franco. ¿Sí? Franco Nicolás. Franco es el apellido. Vamos a decirle Franco igual. Ok. Vamos con TP1. Debo decir que igualmente me faltan algunos archivos de Maya. ¿Sí? Por algún motivo. Bien. Tf2. Bien, ¿eh? A ver. Lo mismo que le comentaba Carola. Lo primero que miro es que el trabajo está prolijo. Y está prolijo. O sea, eso es lo primero y principal. Me gusta mucho cómo hiciste el desplazamiento y el giro de ambos. ¿Sí? Sobre todo de la naranja que era quizás lo que tenían que hacer más ustedes porque esta la hicimos en clase. Está muy bien resuelto cuánto se desplaza y cuánto gira. En el momento que impacta ahí también está bastante bien. Si bien la pelota es como que la naranja cuando está llegando a chocarse con la violeta es como que se frena un poquito cuando sería al revés. En el momento de impacto y de salida debería estar con mayor velocidad. Creo que está muy bien trabajada esa parte. Pero acá lo que le pasa a la naranja es que... Y es quizás la parte más negativa del trabajo es que se ralentiza mucho. Como que de golpe hay una gravedad lunar solamente para la pelota naranja. ¿Sí? Habría como que trabajar un poquito mejor el timing de esta, toda esta parte. Pero el resto está lindo el resto de este trabajo. ¿TP3? Ok. Bien. Bien. Este es uno de los trabajos que más cuesta en el sentido de la animación de la cola. ¿Sí? Le falta bastante overlapping. Igual está bien logrado quizás los dos primeros controladores. Pero le falta muchísimo más trabajo a los últimos para que la línea de acción y la fluidez de la cola sea más linda. ¿Sí? Podría trabajar y si querés volver a entregar para... Solamente para avanzar porque está aprobado. Lo que más me llama la atención igual de este trabajo es que está muy lento. ¿Sí? En general. El cuerpo del personaje está como... También con gravedad lunar. Le falta un poco más de... O mejor dicho, menos keyframes. O sea, menos frames. ¿Sí? Entre keyframes para que quede un poquito más acelerado. Pero el resto está... Está bien. Bien aplicado ahora está el Chile Squash. O sea, es un trabajo prolijo también. Muy bien. La caminata. La caminata la veo bien. Ahí, a ver. Sube. Baja. Sube. Baja. Está prolija. Hay un momento donde vibra un poquito la pierna. ¿Sí? A ver dónde es. Acá. Como que la pierna derecha es una pavada, pero cuando vos lo ves fluido es algo que te hace ruido y no te das cuenta que es. De perfil debo decir que no se nota tanto. ¿Sí? Es quizás esta parte donde el pie está apoyado en el piso de golpe baja. Ves que atraviesa un cachito y después sube. Vos estarás diciendo, pero quincha pelota del profe. Porque de verdad, yo reconozco que es una boludez. Pero, nada, si queremos pulirla bien, ese sería como el trabajito que le faltaría para que... ¿Ves? Mirá. Baja. Sube. Y esa parte genera una pequeña vibración muy sutil que hace que quede media sucia. Pero repito, está muy bien. Sí, en general los tres trabajos están bien. Hay algunas cositas que se pueden pulir. Este, a ver, de vuelta el primero. No, el primero está muy bien. Este, el segundo quizás es el que te comenté que falló un poco hacia el final. ¿Sí? Pero, pero en general está, está muy bien. Así que nada, también felicitaciones Nicolás. Muy, muy buen laburo. ¿Sí? Vamos con cantero. Vamos con el trabajo práctico de la pelota. Bien, acá ya se animó a poner algunas texturas. Eso está genial. Todo lo que sea para sumar, mejor. Bienvenido sea. Muy bien. Vamos con el de pesos. Me gusta que hayan empezado a destiempo. Está bueno. Ok. Este está un poco flojo. ¿Sí? Por algunas cuestiones. Fíjate que por algún motivo la violeta es como que, si fuese un personaje que intuye que está por llegar la naranja, y es como que se frena. Fíjate, se empieza a frenar antes del impacto con la naranja. Y la naranja también un poco, a ver. Es como que las dos intentan frenarse antes de chocar, como si fuesen dos personajitos intentando no chocarse. Eso le quita un poco de realismo, sobre todo porque en el momento previo al impacto deberían estar las dos un poco más rápido. Sobre todo la naranja que acaba de salir y viene con toda la furia. Después, cuando la naranja sale, fíjate que hay un momento donde la naranja acá se está desplazando y no está girando. ¿Sí? En esta parte queda medio raro como una patinada. También, el momento que cae acá la naranja debería ir un poco más rápido. Acá ya debería haber chocado. Y después lo que noto también con la naranja que pasa es que la de básquet, fíjate que rota ahora por demás. Rota más de lo que se está desplazando. O sea, habría como que llegar un poquito mejor esa parte. Y a ver la violeta. La violeta lo que noto también es que el nivel del golpe que está teniendo con esta naranja, están pasando dos cosas. Quizás está bien que llegue hasta acá. Lo que está mal es el trabajo de la interpolación desde el graph editor. ¿Qué significa? Que en el momento de golpe, ¡pum! Las dos salen disparando. Obviamente que depende mucho si la pelota de básquet es más liviana va a salir disparando más fuerte. Si la pelota de bowling es más pesada va a salir más lento. Pero fíjate que la de bowling empieza, o sea, va despacito y después acelera. ¿Ves? Despacito, 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 ¡pum! Y ahí empieza a acelerar. Y en realidad no, es al revés. ¡Pum! Empieza con todo y después se va frenando. Es como que le falta un poco más de laburo del graph editor ahí. Eso respecto a este trabajo. Vamos con este. Está bien. Sí, o sea, está prolijo. Me gusta. Le falta también, como le comentaba creo a Franco, era un poco más de laburo del overlapping de la cola, ¿sí? Noto que quizás los primeros controladores están bien trabajados, pero le falta un poco más de desfasaje y de fluidez a todo lo que es esta puntita, o sea, de acá atrás para el final, ¿sí? Eso es lo que le termina de dar ese toque para que quede súper súper linda y fluida. Así está un poquito duratoria la cola, pero el resto está muy bien trabajado, ¿sí? Estaré hecho squash, no hay nada que me haga ruido. Muy, muy bien. ¿Qué me está quedando? La caminata. A ver, la caminata. Bien. Vamos a ver acá en perspectiva. Bien. Lo único que me hace río es el stretch y el squash, que me parece que... Hay un momento donde no lo estiraste, a ver, para ver, vamos a verlo de cero. Cuando baja se aplasta, cuando sube, acá se debería estirar, ahí está estirado, bien. Y acá... Claro. Mirá, en esta primer parte está muy bien. Bien, en este primer paso, ¿sí? Cuando él sube, esto baja, está perfecto. Cuando él empieza a bajar, el squash se empieza a estirar. Perfecto. Acá lo mismo de vuelta. Cuando él empieza a subir, esto se aplasta y acá ya se está estirando, ¿sí? Como que en el segundo medio paso, el stretch y el squash no quedó igual que en el primer medio paso. Entonces eso genera como un... Como que cojea un poco, ¿sí? Le da un poco de... De... No quedan tan simétricos los dos medios pasos. Queda como que en uno el stretch y el squash está funcionando y en el otro más o menos. Bueno, entonces queda como un salto raro, ¿sí? Sobre todo el hecho de que el personaje tenga un especular acá hace que se note más todavía. Si lo mirás, vas a ver que hay momentos donde como que la joroba se le sube más. Otros momentos donde se le sube menos. Es, repito, un detalle porque el resto técnicamente está perfectamente resuelto, ¿sí? Así que también muy bien, Macarena Cantero, felicitaciones. Entonces, vamos con Mariana Fernández. No puedo creer que no me haya subido los playblasts. Quiero llorar. Estoy mirando en otro monitor, no es que estoy adivinando, ¿eh? Bueno, me faltan dos playblasts de pesos y de pelota y palo. Por algún motivo, yo igual la gente que me falta playblasts voy a chequear de vuelta después la carpeta de entrega. Pero, nada, me faltan esos dos, ¿sí? Lo cual me sorprende porque el resto sí están. Así que sería un bajón, ¿no? Bueno, vamos a corregir lo que tenemos. Yo igual después por las dudas voy a revisar la carpeta de entrega de vuelta. Calculo. Igual se subió todo, así que no sé por qué te olvidaste de sacar esos playblasts. Vamos con la caminata primero. La caminata está bien. Hay algo raro igual. Ya te voy a decir qué es. Fijate que cuando... Rótase ahí. Bien. Fijate que el nivel de rotación que tiene para este lado, ¿sí? Cuando está apoyado con esta pierna, no es con la misma intensidad que se rota cuando está con esta. O sea, acá está mucho más torcido. Lo ideal es que rote más o menos la misma proporción de ambos lados. Fijate que es como que rota más cuando se apoya del lado derecho que cuando se apoya del lado izquierdo. Del lado izquierdo es un poco más sutil. Es una pavada, pero le genera también cierto ruido y como que el personaje cojea parece. A ver acá. Ok. De perfil, la caminata a nivel animación está muy bien. Lo que tiene es que está patinando. ¿Sí? Hay momentos donde está bien trackeada en el piso. Esto es lo que te mató por haber faltado las dos clases de caminata. Eso es un bajón. Porque vimos en una cómo animarla y en otra cómo desplazarla. Que quizás es la más importante. Le está faltando un poco de laburo a eso. Fijate acá que la punta se desfasa cuando debería estar apoyada y pegada en el piso. De golpe hay momentos donde queda como frenada y después se desplaza de golpe. Si yo le doy play es como que ¡tac! Se frena. ¡Tac! Se frena. ¿Sí? El desplazamiento es lo que más está fallando en esta caminata. Porque el resto no lo veo mal. Sobre todo la animación de lo que rápido de los pies está bien. Pero te está fallando el desplazamiento. ¿Sí? Habría que trabajar un poco más eso. A ver esta perspectiva. Sí. Eso. Vamos con la colita. Bien. El timing de la colita está muy bien. ¿Sí? O sea, del cuerpo. Lo que me está faltando también es un poco más de overlapping y de ablande a lo que es la cola en sí. Sobre todo cuando baja. O sea, en algún momento de acá la cola debería tener más una forma. Estoy con el mouse. Así que pues ahí cualquier cosa. Uy, Dios. Esperame. Debería en algún momento la cola, para que quede más fluido, tener una forma más como... Así. ¿Sí? En algún momento. O por qué no también en vez de con la puntita para allá, con toda la puntita para acá. Pero en general, como que se mantiene bastante tiesa en varios momentos. Después, a ver. Acá cuando baja. También. Fíjate que cuando empieza a bajar, en algún momento la cola, sobre todo en este keyframe, debería tener, para que quede bien fluida, la pose debería parecerse más a lo que te voy a dibujar ahora. Mirá. Esto para acá. Ahí. Espera que estoy... Claro. Ah, qué feo. No, está obesa esta. Esta cola. Vamos a hacerlo más fácil. Este pitutito que está para ahí, debería estar para arriba. ¿Sí? O sea que la cola debería tener esta forma. Ahí. Hacia arriba. Esas poses que te están faltando son las que le está quitando bastante efecto al overlaping y a la fluidez de la animación. Y vamos con... ¿Me está faltando algo? Pelota y palo. Ah, espera, espera. ¿Qué estoy viendo acá? Perdón, ahí estoy mirando tu carpeta en el otro monitor. Claro, me falta pelota y palo y pesos. Ok, vamos con el de pelota y palo. Voy a pausar un toque para abrir el mayo. Bien, este que es el de la... El primero que hicimos está perfecto. ¿Sí? Ignorando que me falta el playblast, está perfecto. Bien, y este tiene algunos errores. Por ejemplo. Vamos a arrancar con la de la izquierda. ¿Sí? Esta, a ver, gira cuando baja. Fíjate que hay un tramo, me parece. Sí, fíjate que en todo este tramo la pelota no está girando. ¿Sí? Debería empezar a girar a medida que cae. Ahora, cuando cae... Tiene momentos donde pierde peso y momentos donde se vuelve más pesada. ¿Por qué? Porque ahí... Acá, pum, está perfecto. Esta parte donde llega y pica la veo bien. ¿Sí? El stretch y el squash está bien aplicado y todo. Pero después, fíjate. Acá, esta parte... Esta parte, esta parte de acá que le estoy dando loop. Es como que la pelota se vuelve un cachito más lenta porque tarda más tiempo en picar. Mirá. ¿Ves? La más grande. ¿Sí? Estoy hablando. Que no está mal tampoco. Si yo veo esto solamente así, digo, está bárbaro. Pero no tiene coherencia con esto que viene pasando desde acá. Es mucho más violento, ¿ves? Mirá. ¡Pum! ¡Tum, tum, tum! Mucho más lento. Es como que en la mitad, la gravedad se vuelve un poco más lunar. Como siempre digo. Eso respecto a la naranja. El momento del choque está... Esta... Me gusta. Es como ese toque sutil. ¿Sí? Que también cuando ahí toca y responde en ambas pelotas, esta grande vuelve a tener como ese peso inicial. Se vuelve una pelota fuerte de vuelta. Como que va variando, ¿sí? Perde un poco de coherencia durante la animación. Eso principalmente. Después, el resto está prolijo. ¿Bien? Lamentablemente va a bajar nota el hecho de que falten dos playblats. Que es una pavada y una lástima. Porque la verdad que... Yo estoy viendo acá y está muy bien nomenclado todo. No va a bajar tres puntos. Pero un y medio va a bajar solamente eso. ¿Sí? Bueno, seguimos. Vamos con masa. Ok. Caminata circular. No sé qué vendría a ser circular, pero bueno. Vamos a ver qué es. Acá. No recuerdo si me habías entregado algo vos en... En la entrega anterior. Y no sé si te había llamado la atención, pero lo que estoy notando ahora es que está muy lenta. ¿Sí? Pero a la margen de eso podemos igual corregirle otras cositas que me parecen más urgentes. Más allá de la lentitud. Vamos a una lista de perfil para eso. Fíjate que cuando llega, ¿sí? Es como que se frena, se frena, se frena, se frena, se frena. ¿Ves? Como que cuando apoya el talón hay como una leve frenada. Que tiene que ver principalmente con cómo fuiste desplazando la base. Me interesaría ver eso. Porque incluso también hay momentos donde ves que la base baja. No sé si hiciste más de dos keyframes. La verdad es que con la base hicimos un keyframe al principio y un keyframe al final. ¿Sí? Después, en una vista, si tuviese que hablar en la vista perspectiva, lo que me está faltando un poco es que el personaje cuando, por ejemplo, apoya sobre este pie izquierdo, ¿sí? Todo el cuerpo se incline para ese lado. En el caso de este, como está tan lenta la caminata, la inclinación debería ser aún mayor. Porque si yo te hago a vos estar en un solo pie durante un segundo casi, ¿sí? Probablemente te caigas al menos que te centres muchísimo hacia tu izquierda. Entonces, eso también está faltando. Y me está faltando el stretcher squash, que es bastante importante. ¿Sí? Así que en este laburo se puede pulir bastante todavía. TP1. Bien. Me falta el giro de la pelota nomás. ¿Sí? O sea, no está girando la pelota. Está como siempre paradita. Ahí gira un poquito, fíjate. Pero gira desde ahí hasta el palo. Pero en todo este tramo la pelota no está girando. ¿Sí? Gira solamente ahí, al final. Y cuando vuelve, también gira hasta acá. Y después, otra vez, paradita. Me gustaría chequear eso. El resto está bien. TP2. Bien. Me gusta. Me gusta la idea y lo bien que laburaste esta parte. Mirá. Cuando llega y se acomoda ahí, me gusta. ¿Sabes qué es lo único que le noto? O sea, que es lo más inmediato que corregiría. Mirá que hay momentos donde se acelera demasiado y donde escuallea demasiado. Como acá. ¿Sí? Es como pum pum. Va muy rápido ahí. Y cuando está en el aire, esa es otra corrección también. Adquiere como si fuese un viento que viene de este lado para acá. Fíjate. Viene con un ritmo la pelota. Pum. Ahí, ¿ves? Mirá. Cuando está justo en la mitad. Acá llega como un viento que, pum. Le da mucha más fuerza. Y le quita un poco ese arco del movimiento. Si tuviese que graficarlo, lo que está pasando es. Vos tenés. Yo tengo la pelota acá. ¿Sí? Qué linda pelota que acabo de hacer. Mirá. Con el mouse. Pero hermosa. Vos tenés la pelota, ¿no? Y viene haciendo este movimiento. Pica. Y si yo veo que la pelota vuelve a salir en esta dirección. ¿Qué debería hacer? Debería bajar. ¿No? Pero veo que en tu caso lo que pasa en algunos momentos es que subes o más bien. Y de golpe, mirá. Pum. Va muy para adelante y después baja. ¿Sí? Ojo, esto no es el graph editor lo que estoy dibujando. Estoy dibujando el movimiento que hace la pelota. Que a veces como que en el aire hay una fuerza que viene en esta dirección que, pum, te la empuja para ahí. Eso quizás es porque hay más keyframes de lo que deberían. Quizás con tres keyframes y un mejor laburo del graph editor esas cosas se solucionan. ¿Sí? Pero en términos generales me gustó. Y no exagerar demasiado el squash y el stretch en momentos donde los impactos no son tan fuertes y no lo justifica. Vamos a ver este. Bien. Bien. Me gusta. Está prolijo. ¿Sí? Podría todavía darse un poco más de fluidez a la cola. Pero eso es la práctica. El resto te salió muy fluido. Y me gusta la anticipación. Me gusta que esta parte, me acuerdo, en tu caso creo que está un poco rápida o lenta. Y la dejaste al timing que va. Eso me gustó mucho. Bien. Muy bien masa, ¿eh? Vamos con Pisi. TP Caminata. Ok. Esta la quiero ver de perfil mejor. Bien. Las poses de la caminata las veo bien. Hay algunas cositas. Por ejemplo, empieza abajo. Subo, sube, baja, sube, acá. Es como que, bueno, primero que el pie, ojo, que en algunos momentos atraviesa el piso. Pero lo que más me llama la atención es que hay momentos donde patina. ¿Sí? Fíjate. Si acá clava el talón, ahí está el talón clavado, donde yo tengo el cursor. Fíjate que ahí, ¿ves que se va desfasando el talón? Mirá. Y debería estar en la punta de mi cursor. ¿Sí? Ahí vuelve a estar en la punta de mi cursor. Pero en estos fotogramas del medio se desfasó. Después la punta. Si tengo la punta ahí, tengo el cursor, la punta negra, ¿sí? Del pie negro. Fíjate cómo se va desfasando. Y ahí vuelve. ¿Sí? Esos pequeños trabajos que faltan de frame a frame son los que generan que cuando le doy play patine. Es como que va patinando. Eso es lo que yo corregiría de esa caminata. Respecto al choque de pelota que está por acá. Bien. Ahora vamos a moverlo de perfil. Me gusta el choque de pelota. Lo que yo más urgente corregiría es que te dije acá que podías, no seas vago, te dije hasta que le podías subir el modelado, ¿sí? Para que no quede ese espacio ahí como que la pelota va en el aire. Ojo ahí que la pelota está atravesando el modelo. Acá. Y lo que me pasa acá es que en este momento, ¿sí? Vamos a hacerle una flecha, mirá. Yo le hago una flecha acá, así. Hay una fuerza. Lo mismo que le comentaba el trabajo anterior, ¿sí? Vamos a llamarlo fuerza. FR, fuerza rara. ¿Sí? Hay una fuerza rara en donde cuando la pelota llega a ese momento, fíjate. Que es como que lo empuja hacia abajo, ¿sí? Tum, pum. ¿Se nota? Lo vuelvo a repetir una vez más, mirá. Le da más fuerza y la desvía un cachito, ¿sí? Eso le hace perder un poco de peso a la pelota. Después el resto lo veo bien resuelto. El giro de la pelota está bien. Ojo nomás. Acá. Que la pelota naranja, no sé la otra porque no le estoy viendo la línea blanca que debería tener. La pelota naranja está desplazándose más de lo que gira. Debería girar un poco más. En esta parte sobre todo, ¿eh? Mirá. Está como muy, muy derecha, ¿eh? Eso es lo que le corregiría yo a este trabajo. Tepe cola. Y ya. Ok. Está bien, cumple. Hay algunos momentos donde la cola se introduce en los objetos como ese. Lo que le falta un poco más de pulir es laburar, como le comenté a otros también, un poco más algunos controladores. O seguir desfasando algunos controladores de la cola. Desfasándolos un poco más para darle más fluidez, ¿sí? Por ejemplo acá, la cola debería estar en una pose mucho más abajo que esta que está acá. Le falta un poquito más de fluidez todavía para que no quede tan dura, ¿sí? Pero en general, el concepto de overlapping va encaminado. Le falta un poco pero va encaminado, ¿sí? Y el stretch y el squash están bien. Bien, lo que sí trabajaría un poquito más es la caída de este cubo que está como cayendo despacio, le falta más intensidad y más golpe en el momento previo al impacto, ¿sí? Más fuerza, más caída. Vamos con el salto de pelota. Lo que le diste acá al palo, ¿sí? Eso es lo que le está faltando al cubo de antes. Bien, PC, muy bien. Bueno, vamos ahora con Delepiane y con Basque. Vamos primero con Delepiane. A ver qué tenemos por acá. File, new, save. Vamos con... Ok, primero Delepiane me está faltando igual la caminata, ¿sí? Fundamental. Así que eso ya va a... Eso sí que desaprueba el trabajo porque es una entrega que está faltando, ¿sí? Por más que hubieses dicho, no recuerdo tu corrección en este momento, pero era parte de la entrega el ejercicio de la caminata. Más allá de que está... Faltan los playblas y todo, eso sí que no lo puedo dejar pasar porque es una entrega incompleta. Entonces no es una entrega que pueda estar aprobada. Vamos igual a hacer una devolución. Ejercicio, pelotitas. Vamos a hacer show non, show polios. Ok, hay algunas cosas que están medias raras, ¿sí? Por ejemplo, vamos con la pelota de la izquierda primero. Fíjate que la pelota de la izquierda, por algún motivo, cuando llega acá, ¿sí? Hay como una pared invisible a esta altura. Si yo no miro la pelota de la derecha, fíjate que pareciera que hay una pared invisible. ¿Ves? ¿Qué hace que vuelva? Que la frena antes. Ahí la pelota se frena y baja. Pero teniendo en cuenta el arco que trae, debería estar cayendo acá. Pero vos estás haciendo que se frene y que baje, y después sí, golpea con la otra. ¿Sí? Eso está bien. Pero antes de golpear, es como que hay unos keyframes que la frenan como... Si fuese algo que se pueda prever el hecho de que va a chocar con algo, te dicen, no, no, mejor me freno. No, recién se empieza a frenar cuando choca con la otra. De hecho, no se frena, cambia la trayectoria. Entonces, hay algo raro que está pasando con la pelota cuando llega ahí. Después, la pelota de la derecha, la noto bien. Lo que más laburo le falta es a la de la izquierda. Después acá, también pasa que pierde un poco de peso. O sea, acá la pelota, pum, pica fuerte. Después cuando choca con esta, se vuelve más como un globo. ¿Sí? Fíjate, se vuelve más como si fuese un globo. Y en realidad, si es una pelota de básquet, choca y se queda como por acá. No cruza hasta el otro lado. Y también está toda esta parte de pasaje de acá hasta acá. Está bastante lenta. Y después, pum, cuando choca ahí, va de derecho al medio, muy rápido. O sea, vuelve a adquirir velocidad. Hay como un tema con el timing que por momentos va muy rápido, por momentos va muy lento. Habría que corregir eso también. Y ojo acá, que si la idea es hacer que se choquen. En realidad lo que está pasando es como si fuesen dos imanes que se acercan y se rechazan. Porque falta ese momento de contacto. Que lo que genera el contacto es que hasta el momento previo a impactar, las dos pelotas tienen una velocidad un poco más rápida. Chocan y vuelven a salir con fuerza. No es que salen despacito y después aceleran. Sino que es, tac, chocan. Vos aplaudí con las manos y vas a ver que cuando aplaudís inmediatamente las manos van para el lado opuesto. Bueno, ese es el efecto. Obviamente que si las dos pelotas van más lentas, deberían ir, debe ser más sutil. Pero el efecto debería ser ese. Se trabaja principalmente desde el editor de curvas. Bien. Eso, por ahora. Vamos ahora con la pelota con cola. Ok. Para ver. Ok, pero igual esto no era la entrega. Este no era el ejercicio de la pelota con cola. Fíjate en los anteriores. Que hicimos que suba unos bloques y demás. Esto no era la entrega. Lo único que era opcional era el hecho de que el último bloque se cayera. Pero tenía que subir esos tres escalones. Así que en eso estaría fallando también. Vamos con rebote y pelota. Este era el primer trabajo. Y este trabajo está incompleto. Recordá que la pelota no caía en el lugar, sino que iba avanzando, 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 hasta ahí. Y después la pelota tenía que volver picando. Les falta también completar ese trabajo. Fíjate lo que les estoy corrigiendo a tus compañeros y dale con eso. Vamos ahora con Vázquez. Que también me entregó playblast de la caminata que ya la estaba viendo. Que estaba más que aprobada en el primer parcial. Así que muy bien que la volví a entregar, como corresponde. Vamos con... Bueno, me faltan los playblast. Sí, ya lo dijimos esto. Choque de pelotas. Show. Nulls. Bien, ¿eh? Bien. Le falta un poco más, sí, de... De velocidad, muchísima más velocidad esta pelota, más fuerza. Dijimos que la más chiquita era la más pesada. Pero está bien. Suponete que entiendo que vos hiciste que la más pesada sea... Te la voy a dejar pasar. Vamos a hacer que la más pesada es la más grande. ¿Sí? Porque está bien. Vamos a decir que la más pesada es la más grande. Que no era la consigna, pero lo planteaste así y te la voy a dejar pasar. Le falta igual un poquito más de timing a la más chiquita. En este momento, que está muy lento. ¿Sí? Ahí. Es agarrar los keys y acelerarlos. Pero bien, me gusta. Pelota con cola. Ok. A ver, a ver cómo termina. Espera, espera, espera. Tuk. Ok, falta un poquito más. Tuk. Bueno. Dos cosas. En realidad, una. Le falta más laburo al overlapping. ¿Sí? Esta solamente trabajó el primer controlador, pero los demás... Fíjate que no tienen keyframes. Este tiene dos, tres keyframes locos por ahí. Y este tampoco tiene. O sea, el último. ¿Sí? Le falta más laburo al overlapping. Eso te va a generar que se ablande más la pelota y todo. Y pelota rebotando. Este debería estar 10 puntos porque lo hicimos todo en clase. Bueno. Me gusta. Lo que le falta es rotar a la pelota. No está rotando. Está como en el lugar y saltando. Toin, toin, toin. Pero no está rotando. ¿Sí? Bien. Creo que no me queda más nadie. Bueno. Nada. Pulite eso. Igualmente, creo que tu laburo estaría probando de todas maneras. Pero... Por las dudas, consultar las notas. Pero pulí eso para vos. En realidad, para poder usarlo en un portfolio. Así que, bueno. Creo que ya estoy con todas las correcciones. Cualquier cosa me escriben. ¿Sí? Lo vamos hablando la próxima. Nada. Hasta luego. Gracias. Gracias.